Remolacha o betabel. En este vídeo vas a conocer los beneficios comprobados por la ciencia que tiene este maravilloso alimento. Si te interesa te invito a que te quedes hasta el final, pero no sin antes decirte que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir. Es totalmente gratis, no olvides encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo vídeo, pero vamos a empezar rapidito. La remolacha, también conocida como betabel, es un vegetal con increíbles propiedades nutritivas por su alto contenido de vitaminas y minerales. Incluir este alimento de manera regular dentro de tu dieta puede aportar grandes beneficios a tu salud. A continuación te vamos a contar cuáles son los beneficios de este vegetal comprobados científicamente. Número 1. Regula la presión arterial. Un estudio publicado en la revista médica estadounidense Hipertension reveló que el jugo de remolacha contribuye a reducir la presión sanguínea en un periodo de 24 horas. Este efecto se debe al nitrato inorgánico presente en este y en otros vegetales, el cual es transformado en óxido nítrico por los jugos gástricos y tiene un efecto dilatador de los vasos sanguíneos. Número 2. Ayuda a la resistencia física. De acuerdo a la clasificación realizado por el Australian Sport Commission, el jugo de remolacha es un suplemento aprobado y recomendado para los deportistas que deseen mejorar su rendimiento físico. Este beneficio de la remolacha se atribuye nuevamente al óxido nítrico, el cual mejora la eficiencia mitocondrial además de reducir la cantidad de oxígeno que necesitas para producir energía por lo que aporta mayor resistencia. Número 3. Reduce la inflamación. La remolacha contiene un nutriente llamado betaína, el cual es eficiente al momento de reducir el riesgo de inflamación y de proteger los órganos internos. Un estudio adelantado desde el Harvard Medical School demostró que las personas que ingerían altas cantidades de betaína presentaban una concentración menor de homocisteína, una sustancia relacionada con los procesos de inflamación. Esto hace que esta verdura sea recomendada para evitar la inflamación crónica, así como para mejorar la digestión, acelerar el metabolismo e incrementar la energía. Número 4. Previene algunos tipos de cáncer. Diversos estudios científicos han comprobado que la combinación antioxidante y antiinflamatoria de la remolacha hace que sea una excelente aliada para la prevención de ciertos tipos de cáncer como el de colon, de estómago y de próstata. Se ha demostrado que los pigmentos de la betanina de remolacha disminuyen el crecimiento de células tumorales a través de una serie de mecanismos, incluida la inhibición de enzima proinflamatoria, informa The World Healthy Food. Es que mi inglés es muy malo, discúlpenme. Y número 5. Purifica el hígado. La remolacha, gracias a sus propiedades antioxidantes, ha sido ampliamente valorada por contribuir a la desintoxicación y purificación de la sangre y el hígado. Un estudio publicado en la revista New Island Journal of Medicine demostró que los pacientes que consumían remolacha lograban reducir los niveles de grasa en el hígado y la inflamación. Pues nada, hemos llegado a la parte final de este vídeo y te presentamos 5 beneficios comprobados científicamente que tienen la remolacha o betabel. Así que hay que consumirla en nuestra alimentación. Dime qué te pareció esta maravillosa información que te compartimos hoy. Esperamos que la puedas poner en práctica y que la puedas incluir. Si te gustó, recuerda que nos puedes regalar un me gusta, comentar todo lo que tú quieras. Además de esto, compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno se comparte. Y si aún no te has suscrito, te puedes suscribir. Es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones. Bendiciones familia. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.